Pepito de mis amores Pepito eres mi vida, mi cariño mi querido Nunca he comprendido, nunca he comprendido como me intereso en ti Quiéreme, quiéreme, méseme entre tus brazos Pepito mi corazón, amé más de tu cariño Y cántame así, cántame así con amor Pepito mi corazón Pepito de mis amores Pepito de mis amores Cántame a mí Cántame a mí Con amor Pepito eres mi vida Pepito de mis amores Quiéreme, quiéreme, méseme entre tus brazos Pepito de mis amores 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 Gracias.